se terminó, se terminaron las aspiraciones de México en la serie del Caribe de Santo Domingo dos mil veintidós, la República Dominicana vence dos carreras a uno en semifinales y se verán las caras, definirá todo ante Colombia en la gran final. Pues sí, caray, México no pudo contra la el picheo colombiano eh dominicano, perdón, fue luz y sombra la relación entre el picheo de México, que por cierto estableció, dejó la marca en treinta capítulos al hilo, sin permitir carrera, ya que los dominicanos en el segundo capítulo se pusieron adelante gracias a un imparable de de Moisés Sierra, quien terminó siendo el verdugo de México, Moisés Sierra con ese imparable, luego una línea de sacrificio en el octavo capítulo trajo la segunda para Dominicana, y bueno México hizo ruido eh con una más luego de una un ruletazo de José Cardona, con el cual anotó Isaac Rodríguez, quien estaba en tercera, pero el hombre que se llevó todos los aplausos fue Tyler Alexander, un ex pitcher de los Charos de Jalisco, pero que ahora tira en Liga Dominicana y lo hace en la serie del Caribe con gigantes del Sibao, el tipo, el tipo estuvo a tres aún nada más de lanzar el primer juego perfecto en historia de la serie del Caribe, es decir, en en cualquier cantidad de décadas de historia que tiene el evento desde la antigua etapa hasta la actual nunca antes y bueno todavía sigue sin tirarse un juego perfecto, pudo haber sido una noche perfecta para Dominicana, pero Isaac Rodríguez abriendo el noveno capítulo conectó un doblete ante el pitcher Alexander y bueno reitero que México fue luz y sombra con un Mateo deprimente, tristísimo y me extraña, a pesar de tener nombres muy rentables, lo mejor que hay en el país, o sea, no se puede decir que no se llevó a lo mejor, era lo mejor que hay en el país, pero simplemente no se batió, estaban hombres como Félix Pérez, Daniel Álvarez, este Yafete, Joey Meneses, Víctor Mendoza, es lo mejor que hay en el béisbol mexicano, pero simplemente pues fue sombra y la luz, el pichó increíble lo que se hizo, 30 capítulos para establecer récord en serie del Caribe, impresionante, pero bueno, no fue suficiente, desde 2016, México continúa sin ganar una serie del Caribe, esto dijeron los protagonistas al finalizar el juego. Todos los días son enseñanzas nuevas, la verdad me voy muy contento de poder dirigir este gran grupo, la verdad empezamos una serie del Caribe muy difícil, nos repusimos, estoy muy contento también con el picheo de mi equipo, la verdad hizo un gran trabajo, los bateadores pues al final no pudieron descifrar el tipo de estadio, la verdad batallamos mucho para conectar, pero jugamos una gran serie del Caribe, los dos juegos que jugamos contra Dominicana se podían ir para cualquier lado, no por la fortaleza, pues ahí está el picheo, el picheo que nos dio grandes salidas, grandes actuaciones, tanto de nuestros inicialistas como de nuestro bullpen, como te vuelvo a repetir, no pensábamos que fuéramos a batallar tanto, traíamos un equipo muy redondeado también a la ofensiva, batallamos, pero esto es parte así, es parte del béisbol. Sí, puedo repetir, no pudimos hacer los ajustes a este tipo de campo, pateamos muchos, demasiados flys, demasiados elevados en un campo donde la verdad no no se puede, no vuela mucho la bola, ellos también conectaron batallos muy fuertes que no picaron, entonces ellos aprovecharon esa octava entrada donde nos hicieron esa carrera que marcó la diferencia. Así se despide los charos de Jalisco, Jalisco, sin poder ganar la ser el Caribe, obviamente tocó bailar con la más fea, con República Dominicana, el rival más imponente, y bueno, un Tyler Alexander que salió en su día, pero bueno, también la ofensiva mexicana, mucho, mucho que desear. A diferencia de los últimos años, México en esta ocasión sí tuvo preparación adecuada de varios días, incluso casi una semana después de que terminó la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, en otros años había sido el que terminaba la temporada y el día siguiente o viajabas o incluso estaba jugando como ocurrió en Mazatrán dos mil veintiuno donde el equipo mexicano también se quedó en semifinales, en esa ocasión ante el equipo puertorriqueño. Yo les pregunto a ustedes caballetes, ¿cómo califica la actuación de México en esta serie del Caribe? Escríbanle en la caja en los comentarios, soy Mavino Sedano, nos vemos en el próximo video.